Cicloinfraestructura El área metropolitana planea la construcción de tramos de ciclo caminabilidad en todos los municipios del Valle de Aburrá para unir sus centralidades y permitir la movilidad activa. En este sentido, se planea construir estancias saludables. Son equipamentos con un área de superficie aproximada de 250 metros y contiene gimnasio urbano, módulos de servicios comercial, cicloparqueaderos, servicio Wi-Fi y amoblamiento urbano, luminarias, jardineras, bancas, mesas, basureras, etc. Parques de calle Son pequeños espacios de convivencia social, rescatados para la comunidad a partir del aprovechamiento de espacios viales subutilizados. Se componen, entre otros elementos de mobiliario urbano, sillas, mesas, bancas, juegos de mesa, juegos infantiles y gimnasios al aire libre. Cicloparqueaderos Estancias saludables Parques de calle Zona 30 Ciclorrutas más sendero de caminabilidad